hola hoy les quiero compartir un método para subtitular vídeos un tanto experimental pero muy ágil que en algunos casos puede funcionar muy bien en otros no tanto sin embargo puede acelerar mucho el proceso de subtitulado vamos a usar dos herramientas la primera se llama btt creator la buscamos en google y nos va a aparecer de primeras una plataforma donde podemos crear subtítulos o captions y aquí podemos hacer algo muy chévere que es usar machine learning un poco de inteligencia artificial podría decirse pero primero quiero mostrarles la otra herramienta que se llama subtitle workshop la buscamos también en google abrimos la fuente que viene de source forge esta es la página oficial de subtitle workshop vamos a elegir la pestaña que dice download y aquí vamos a elegir en la versión subtitle workshop 6.0 v portable esperamos unos segundos y se descargará nuestro programa escogemos dónde guardarlo o normalmente también puede descargarse a la carpeta de descargas es un archivo pequeño luego lo buscamos en la carpeta donde se encuentre y vamos a descomprimir la carpeta que se descargó aquí lo podemos hacer en extract o le digo extraer y aquí se nos crea una carpeta ya descomprimida simplemente entramos a ver para que se vea mejor y abrimos el archivo que tiene un icono y que dice punto exe este es nuestro programa subtitle workshop bueno ahora vamos a volver a nuestro programa inicial btt creator y vamos a traer el archivo con el que vamos a trabajar buscamos nuestro vídeo en la carpeta que lo tengamos lo seleccionamos y lo abrimos voy a subtitular el vídeo que estoy creando en este momento vamos a usar el machine learning de este programa desplegamos el menú y le decimos extract from video le decimos acá cuál es el idioma que vamos a usar creo que el más cercano es español méxico y le vamos a decir extract que la duración de este proceso depende también de la duración del vídeo que estemos subtitulando ok aquí hizo el trabajo de machine learning vamos a cerciorarnos que funcione hola hoy les quiero compartir un método para subtitular vídeos un tanto experimental pero muy ágil que en algunos casos puede funcionar muy bien en otros no tanto sin embargo puede acelerar mucho el proceso de su listo en este caso si funcionó muy bien porque mi voz no tiene interrupción de ningún otro sonido y además estoy hablando muy claro en otras pruebas que he hecho si el sonido no se entiende muy bien y o si hay demasiado ruido hay problemas pero en este caso funciona perfecto tenemos aquí en la parte izquierda que tenemos el texto ya extraído del vídeo y nosotros podríamos aquí editar el texto para que quedara perfecto en algunos casos pues hay errores pero lo vamos a hacer en nuestro otro programa solamente vamos a usar btt creator para esta parte de machine learning entonces vamos al menú y le decimos save to srt file vamos a guardarlo nuestra carpeta de trabajo lo voy a poner ejemplo tutorial y guardamos ya podemos dejar aquí nuestro programa de btt y vamos a traer ese archivo a subtitle workshop vamos a buscarlo podemos llevarlo a nuestro programa arrastrando el archivo bueno aquí se podrán dar cuenta que tenemos nuestros subtítulos pero si nos acercamos bien hay problemas con nuestras tildes en español son caracteres especiales de nuestro castellano y acá hay un problema entonces primero tenemos que hacerle un hack al archivo lo vamos a volver a abrir pero vamos a abrirlo con el programa blog de notas o notepad entonces yo ya lo tengo configurado blog de notas le doy doble clic estos son nuestros subtítulos aquí las tildes están perfectas vamos es a guardar como lo va a decir ejemplo tutorial punto srt ok y aquí donde dice encoding o encodificado vamos a elegir ansi guardamos podemos cerrar nuestro notepad y a este archivo que le dije ejemplo tutorial ok vamos a cambiarle la extensión es decir cambiarle esto que dice txt por srt me preguntan si lo quiero cambiar la extensión le digo que sí voy a hacer un pequeño paréntesis es posible que en sus computadores no aparezca la extensión de los archivos es decir estas tres letras que aparecen al final como hago para mostrarlas voy a vista o view y busco donde dice file name extensions en español pues debe ser extensiones de archivo si lo desactivo desaparecen si lo activo aparecen listo cierro paréntesis ahora ya los puedo llevar a nuestro subtitle workshop abrimos y se dan cuenta que los caracteres especiales funcionan perfectamente ahora tenemos que traer nuestro video a la pantalla de arriba lo podemos hacer de dos formas una es arrastrando el video la otra forma es dándole clic derecho a la pantalla y vamos a darle en open y buscamos nuestro video hola hoy les quiero compartir un método perfecto entonces nosotros podríamos revisar como están funcionando aquí los subtítulos corregimos los errores por ejemplo acá voy a poner que el programa se llama es btt creator una vez terminemos de corregir esta transcripción que podemos hacer podemos en este programa hacer la traducción a otro idioma ¿cómo lo hacemos? vamos a ir a la parte de arriba y vamos a activar el translation mode y nos aparece al lado una ventanita donde podemos hacer la traducción de lo que leemos en la parte izquierda entonces aquí hello today esto habría que hacerlo con toda la dedicación ahora lo que quiero explicarles es cómo guardar nuestros subtítulos podemos hacerlo con el botón que dice save aquí nos va a guardar el archivo inicial pero si queremos guardar el de translation el de traducción vamos a ir a file save y vamos a decirle translator aquí es un punto muy importante nosotros estamos trabajando con un codificador que se llama subrip el de archivos srt vamos a darle clic en subtrip y ya podemos guardar los subtítulos que hayamos terminado voy a poner acá subtítulos en inglés listo ahora lo que tenemos que hacer es ver si funcionan nuestros subtítulos en un programa externo vamos a usar VLC hola hoy les quiero compartir un método para subtitular videos un tanto experimental pero muy ágil que en algunos casos puede funcionar muy bien listo lo hemos logrado los subtítulos quedaron bien sincronizados solo habría que invertirle tiempo a corregir muy bien los subtítulos y también a traducir al idioma que necesitemos odiose y 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